Aún le quedan casi cinco meses al aire, pero Don Francisco ya sabe que su programa termina. Telemundo dijo que después de más de 100 emisiones Don Francisco te invita, conducido por el presentador chileno Mario Krautsberger, ha cumplido su ciclo y su último programa saldrá al aire en diciembre. Krautsberger, más conocido como Don Francisco, llegó a Telemundo tras la cancelación hace casi tres años de su emblemático programa sábado gigante en Univision. Después de describir al conductor como un gran icono de la televisión hispana y una parte integral de la cadena, Telemundo dijo el sábado en una breve declaración que Krautsberger seguirá trabajando allí y participará en otros proyectos en 2019.E entre ellos mencionó algunos especiales con invitados de alto perfil, pero no ofreció otros detalles. Tampoco especificó por qué el programa saldrá del aire. El presentador chileno, que tiene una estrella con su nombre en el paseo de la fama de Hollywood, no se ha pronunciado hasta el momento. La producción de su programa no respondió de inmediato mensajes de la P en busca de comentarios. Krautsberger conduce Don Francisco te invita junto a la periodista mexicana Jessica Carrillo, que tampoco ha hecho declaraciones tras el anuncio de la cancelación. Sábado gigante estuvo en el aire por más de cinco décadas y después de su inicio en Chile en 1962 se extendió a 42 países de América y Europa. Fue el programa televisivo de variedades de más larga duración de la historia, certificado por Guinness World Records. En su programa de Telemundo, Don Francisco entrevistó recientemente al cantante venezolano José Luis El Puma Rodríguez, quien se ha recuperado de un doble trasplante pulmonar. Más noticias en MSN El antes y después de Don Francisco Diapositiva 1 de 50 El antes y después de Don Francisco anterior Siguiente pantalla completa 1.50 Diapositivas Copyright Instagram Mario Luis Krautsberger Blumenfeld Mejor conocido como Don Francisco, cumple 77 años este 28 de octubre. Y para celebrar a uno de los iconos más grandes de la televisión internacional, repasamos sus mejores fotos de ayer y hoy, para ver cómo ha cambiado desde su juventud hasta su tratamiento quirúrgico de rejuvenecimiento. 2.50 Diapositivas Copyright Instagram El antes y después de Don Francisco El antes y después de Don Francisco 3.50 Diapositivas Copyright Instagram El antes y después de Don Francisco El antes y después de Don Francisco 4.50 Diapositivas Copyright Instagram El antes y después de Don Francisco El antes y después de Don Francisco 5.50 Diapositivas Copyright Instagram El antes y después de Don Francisco El antes y después de Don Francisco 6. 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 7. 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 8. 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 9. 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 10 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 11 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 12 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 13 50 diapositivas copyright instagram el antes y después de don francisco el antes y después de don francisco 14. 50 diapositivas. Copyright Instagram. El antes y después de Don Francisco. El antes y después de Don Francisco. 15. 50 diapositivas. Copyright Instagram. El antes y después de Don Francisco. El antes y después de Don Francisco. 16. 50 diapositivas. Copyright Instagram. El antes y después de Don Francisco. El antes y después de Don Francisco. 17. 50 diapositivas. Copyright Instagram. El antes y después de Don Francisco. El antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 18.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco el antes y después de Don Francisco. 19.50 diapositivas copyright Instagram el antes y después de Don Francisco 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 el antes y después de Don Francisco. 37 50 Diapositivas Copyright Instagram El antes y después de Don Francisco 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 el antes y después de Don de DMF 42.50 diapositivas . Copyright Instagram el antes y después de Don Francisco 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 el antes y Gracias por ver el video. Antes y después de Don Francisco, el antes y después de Don Francisco 50-50 diapositivas.